Nuestro fuerte es video templado con impresión digital. Trabajamos mucho para fabricantes de mamparas de baños y para todo tipo de cristaleros que montan puertas templadas y hacen instalaciones comerciales. Cada vez hacen piezas más grandes, el robot no tiene ningún problema en la espalda y al final todos estos pesos que hacemos, todos estos pesos que vamos cogiendo, que había las piezas más grandes, decidimos incorporar un robot a la salida de las cantadoras. Ese proceso lo hacía antes una persona. Ahora esa persona la hemos cambiado de lugar y está en otro sitio. Manualmente había un operario en la entrada de las cantadoras, atrás de la salida y van cambiando el vidrio de una cantadora a otra. Y ahora no, ahora ese proceso que hacía antes el operario lo está haciendo el robot. Según sale de la cantadora en la salida, el robot lo coge en posición horizontal, lo cambia a posición vertical y lo cambia de máquina. La otra máquina la coge en la cinta y lo pasa a cantear. El cambio, el cambio es que hay una persona allí que ya no está cogiendo pesos, lo está cogiendo el robot y otra persona que estaba ahí ahora está produciendo en otro sitio de la empresa. Y ellos sabían cuando iba a venir el robot que les iba a ayudar también a ellos, porque ellos iban a hacer otra cosa, pero bueno, que no hay ningún problema, que no va a perder ningún puesto de trabajo aquí nadie. Lo que hacemos es hacer más producción a la empresa. En el tiempo que antes hacíamos, antes hacíamos ocho horas y hacemos diez de producción, ahora estamos ocho horas y hacemos once. El robot nos ayuda a producir más y mejor. Y si menos riesgo para operarios, claro. Pues al final aquí se coge peso. Está cogiendo peso, un vidrio que se rompa, que se caiga, que le corte a una persona en un brazo, que se lastime la espalda. Ahora esos problemas no se puede haber porque los coge el robot. No dejo a la robot ya programado para el movimiento que tiene que hacer y como solo ese movimiento es el que hace. A Antonio, cualquiera de los operarios, le da el botón, se pone en funcionamiento, se resetea y la funcionamiento es fácil, no es una cosa que haya que... Aquí nos dieron un curso a cuatro personas que eran los que tenían que trabajar el robot y se acabó, no tiene mucho, eso tardamos diez minutos en hacerlo, eso no tiene mucho más, no tiene más misterio. Música 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 Música